El Negro Pancho El Negro Pancho Oyele a Pancho 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 Oyele a Pancho 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 Oye, Juanico, por su estampelón ya te están buscando El negro panchón con su manchetón ya te está velando El negro panchón es un gran duchón de la 25 Como el gran duchón te da un bofetón, te rompe el cuellito, cuellito Oye, Juanico, por su estampelón ya te están buscando El negro panchón con su manchetón ya te está velando No vayas al callejón porque este negro panchón Me dicen que es un león con camisa y pantalón, pantalón Oye, Juanico, por su estampelón ya te están buscando El negro panchón con su manchetón ya te está velando Húyeme a Panchón, 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 Panchón Húyeme a Panchón, 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 Panchón Húyeme, Juanico, por su estampelón ya te está velando Oye, Juanico, por su estampelón ya te está velando El negro panchón con su manchetón ya te está velando Tú sabes por qué el negro panchón ya te anda buscando Por su estampelón y más soñador ya te anda velando, velando Oye, Juanico, por su estampelón ya te están buscando El negro panchón con su manchetón ya te está velando Oye, Juanico, por su estampelón ya te está velando El negro panchón ya te está velando Oye, Juanico, por su estampelón ya te está velando Oye, Juanico, por su estampelón ya te está velando